Y estoy aquí con Guillermo Holguín, él es socio en asesoría de infusiones y adquisiciones de Deloitte y tenemos aquí un tema que es México como un país de inversión a nivel global bueno de hecho parte de ellos está ventilando ahora en el foro de Davos en donde se habla de que hay una gran confianza por el país y a mí me descuadra un poco la idea Guillermo de que más quisiera yo que lo hubiera completa pero ante la evidencia de toda esta delincuencia y toda esta problemática que se nos presenta a nosotros los mexicanos ¿Cómo es posible que se siga pensando que México es un país en donde hay un atractivo por la inversión a nivel mundo hacia México? Claro Pedro, primero que nada muchas gracias por darme esta oportunidad y buenos días a ti y a tu auditorio Un placer Guillermo estar aquí Mira, es una pregunta muy interesante y antes de entrar a ese detalle me gustaría poner en contexto lo que está pasando de manera global porque de alguna forma lo que está pasando en el mundo realmente está afectando a México Mira, por ejemplo, en el 2014 la actividad global de infusiones y adquisiciones se incrementó en un 43% aproximadamente en el mundo Lo cual representó el segundo año más alto históricamente después de 2007 Eso ciertamente te habla O sea, antes de la crisis financiera Antes de la crisis Y después esta última cifra que me das Exactamente Ahora, el primer trimestre de 2015 la historia no es muy diferente La realidad es que lo que está pasando es que si bien es cierto que en el primer trimestre de 2015 se disminuyeron el número de transacciones en un 3% El volumen incrementó cerca de un 20% Volumen quiere decir monto de dinero Monto de dinero, exactamente Entonces, esto pone en contexto realmente lo que está pasando en el mundo ¿Qué es lo que está pasando? Que hay liquidez, que hay compañías que tienen la necesidad de invertir el efectivo En ciertos países que históricamente han sido en donde más se invierte o en países emergentes Ahora, ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Que eso es realmente lo que nos beneficia o nos perjudica más Latinoamérica capturó el 4% del total de la inversión del mundo Esto se oye muy poquito y ciertamente es muy poquito Pero aún así fueron 129 billones de dólares 129 mil millones de dólares, esa es la cifra Exactamente ¿Qué se lleva la tajada grande en América Latina? En 2014, Brasil Brasil históricamente se ha llevado prácticamente la tercera parte ¿Solito? Solito ¿Y también se lo llevó en este primer trimestre? No, en este primer trimestre la historia está cambiando En este primer trimestre la llevó México México capturó es aproximadamente un 40, 45% del total ¿De qué cantidad? De 6 billones de dólares De 6 mil millones de dólares nos llevamos más o menos el 40% 45% O sea, unos 2 mil 600 millones de dólares Nos llevamos nosotros en este primer trimestre ¿Es mucho o poco? No, 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 los 6 billones ya es lo que capturó México Ah, esa parte es el equivalente a México Exactamente 6 mil millones es lo que nos llevamos y es el más o menos 40% Más o menos De la inversión extranjera global general para América Latina Así es ¿Sí? Así es Así es Ahora, ¿es mucho o poco en proporción? Pues mira, en proporción sigue siendo poco considerando lo que está pasando en el mundo Ahora considera... ¿Cuánto se lleva China? China, bueno, entre China, Estados Unidos, Canadá y a lo mejor Inglaterra O sea, llevan el 60% O sea, yo entiendo que China, por ejemplo, el año pasado se llevó unos 75 mil millones de dólares Mira, para ponerlo en contexto, Pedro El total de fusiones y adquisiciones El monto total de fusiones y adquisiciones en 2014 Fueron 3.2 trillones de dólares ¿Trillones de ellos? Trillones O sea, millones de millones Millones de millones Tres millones de millones, 300 mil millones Exactamente Esa es la cifra Ah, es que luego estas cifras hay que... Sí, ya son cifras, ya... Porque los billones nuestros son miles de millones Pero los trillones ya son millones de millones Y por lo mismo hay que poner esto en contexto Entonces, realmente, lo que te quiero decir es Hay mucha actividad en el mundo Y ciertamente, Latinoamérica, al ser todavía una región emergente Y área de oportunidad y de crecimiento para muchos países Por la población, por la ubicación, etc. Ciertamente, automáticamente atrae la inversión Históricamente ha sido Brasil Pero México, la realidad es que seguimos ahí Seguimos ahí, primer trimestre Capturamos el 45% Ahora, te acabo de explicar Qué es lo que está pasando en el mundo Y qué está pasando en Latinoamérica Ahora, dame oportunidad de decirte Qué es lo que está pasando específicamente en México Y para ponerlo en contexto Me gustaría darles algunas cifras De cómo ha estado la inversión extranjera directa En los últimos años Y cómo estuvo la actividad de fusiones y adquisiciones Específicamente en México La inversión extranjera directa Más o menos en los últimos 10 años Ha ido de 17 billones A 42 billones de dólares Si excluimos transacciones O megatransacciones Como son el caso de la transacción de grupo modelo Que solita fue de 20 billones La realidad es que si aislamos eso Estamos hablando de 17 a 24 millones En promedio Los últimos 10 años ¿Quiénes han sido los países que históricamente Han invertido más en México? En este orden Ha sido Estados Unidos Seguido de España Seguido de Canadá Esos son los tres Esos son los top tres históricos Y entre el uno y el dos Hay un El primer lugar Ha invertido históricamente El 40% del total Que es Estados Unidos Entonces además Además de todos sabemos Que existe una fuerte conexión De la economía mexicana Con la economía norteamericana Y bueno ciertamente Estas cifras Inclusive en el tema De fusiones y adquisiciones También te lo corroboran Al hablar de un 40% En México La actividad de fusiones y adquisiciones En 2014 Creció un 75% En monto El número de transacciones Fue exactamente Curiosamente El mismo número Que en 2013 Pero en monto Creció un 75% Bien En el primer trimestre de 2015 La historia Fue un poco diferente Creció un 85% En monto Comparado con el primer trimestre De 2014 Pero disminuyó Un 40% En número de transacciones Y ya cuando entramos Al detalle Podemos saber Exactamente Que fue lo que pasó Por ejemplo Se dio la transacción De Soriana Con Comercial Mexicana Y ciertamente Es una transacción 34 mil millones de pesos ¿No? Más o menos Más o menos Entonces ciertamente Ese número Tiene un rol muy importante En el total De lo operado Exactamente Y por eso Tanto volumen Exactamente O sea Ha habido Pocas operaciones Muy señaladas Así es En este primer trimestre Exactamente ¿Cuál es la perspectiva Que tiene Deloitte Hacia Segundo Tercero Y cuarto trimestres? Mira Pedro La realidad es que Es una pregunta Ciertamente Muy complicada Con base en la historia Y con base en lo que está pasando O lo que pasó En el primer trimestre de 2015 Y lo que está pasando En el mundo La expectativa Es que esto continúe Ciertamente Hay factores Locales Temas sociales Que se tienen que atender Y que eventualmente Pueden afectar La forma En que Los inversionistas Extranjeros O inclusive Los locales Pueden ver La actividad De fusiones En nuestro país La expectativa Es que esto continúe Durante 2015 ¿Por qué? Porque el simple hecho De que hay mucho capital Hay mucha liquidez En los mercados Y hay tanta actividad De fusiones Y adquisiciones Algo le va a tocar A México Existe la necesidad De consolidar De que varias compañías Se fusionen entre sí Para subsistir En el mercado O que las compañías Están cambiando Su estrategia Y están desinvirtiendo Los activos En negocios Que no consideran Para su estrategia Hacia un futuro Entonces la realidad Es que lo que creemos Es que esto va a continuar En adición Me gustaría mencionar Los fondos De capital privado Están viendo Con mucho interés México Tan solo En los primeros Nueve meses De 2014 Se establecieron 26 nuevos fondos De capital privado En México Con capacidad De inversión De 1.8 billones De dólares En su conjunto En su conjunto Entonces la realidad Es que Y afortunadamente Para el país De alguna forma Sigue viendo Con mucho interés México Ciertamente Está La preocupación De los temas Sociales Que todos sabemos O sea Violencia generalizada Temas de corrupción Sin duda Acabas de decir Los dos Dos más importantes Más importantes Ya Mientras que Vamos a pensarlo Porque Gente como tú En Deloitte Gente como yo O como ustedes Que nos están viendo Escuchando Imaginémonos Un México Sin violencia Y sin corrupción ¿Dónde estaríamos? En las primeras Diez economías Del mundo Sin duda Alguna ¿Y dónde estaría Nuestra gente? Con trabajos Con trabajos Bien remunerados Con posibilidades De ahorro Ojalá Y también Y en esto Hubiera Políticas Públicas Que resultaran Atractivas Yo creo Guillermo Otro factor Que es fundamental Es que cuando Llega un inversionista A nuestro país Y le cambian Las reglas Del juego Fiscales Entre otras No tienen No tienen La posibilidad De ser Proformas Para hacer Su planeación De mediano Y de largo Plazo Y esto Pienso que no Es el mejor De los mundos No sin duda Y eso lo vemos Muy a menudo Atendemos Atendemos Un buen número De clientes Extranjeros Que ciertamente Tienen la preocupación De qué va a pasar Con las reformas Fiscales Eventualmente Y cuál va a ser El impacto En sus negocios Entonces Ciertamente Es difícil Es muy complicado Hacer una planeación Estratégica Cuando Grabas más Al trabajo Grabas más A la inversión Impides Con el proceso Fiscal Estimular Al ahorro Y con esto Se inhibe A la generación De empleos Decía hace dos días El titular De Hacienda Que en nuestro país Había habido Una migración De mucha Miles Cientos de miles De personas De la informalidad A la formalidad Como una simple declaración Yo quisiera Verdaderamente Me quedé con ganas De que me diera Datos más concretos Yo No la veo Claro Yo no soy Hacienda Ni soy una institución Que tenga la capacidad Como para ver Esto con Más Fundamento Solamente Veo La tendencia Y las condiciones Para hacer que una persona De la informalidad Se vuelva formal O sea No Lo veo Por ningún lado Posible Pero el señor Videgaray Habla de 800 mil Casos así Ni mandrake Ni mandrake Guillermo Holguín Socio De asesoría En fusiones Y adquisiciones De Deloitte ¿Dónde localizarlos Querido? La página De Deloitte Es www.deloitte.com Y bueno Tenemos página De Facebook Que es Deloitte México Y el Twitter Que es Deloitte México También Ahí está Guillermo Holguín Y hay Muchos expertos Especialistas Que para usted Nos dan datos Específicos Sobre Lo que son Para usted Necesidades También Iguales Específicas Para tener Información Y tomar Mejores Decisiones Gracias Guillermo Por tu presencia Un placer Muchas gracias Gracias Vamos a hacer una Breve pausa Aquí regresaremos Con más El señor Anthony Wayne El embajador De los Estados Unidos En México En esta semana Dio una declaración Ustedes saben que fue reportero Anthony Wayne Fue reportero Escribió para un diario En local Allí en En los Estados Unidos Y dice México Es un país Muy peligroso Para hacer periodismo Y lo veo Y lo siento Y cuando veo Cómo hacen periodismo En México Le doy gracias A Dios De que en algún momento Fui periodista Fui periodista En un lugar En donde existía La libertad Esta noticia Así como tal Debió de haber sido Ocho columnas En un lugar Con libertad Regresamos